Ayer cuando usted nos confirmaba, yo creo que las que somos ya mamás y disfrutamos de esa bendición, siempre uno se pone en el lugar de las madres dolientes y se pregunta cómo se sentiría que si le pasara algo igual. Y en este caso, pensar que Clara ha vuelto a abrazar a su madre y Lara ha vuelto a abrazar a su padre después de largos meses, nos llenó de alegría verdaderamente. Esto fue una entrega, ¿verdad? ¿No fue un operativo policial? No, no, no. Fue una entrega que fue hablada en coordinación también con las autoridades policiales, fiscales, también en colaboración con la CERIA. Entonces fue una conversación larga y tendida durante todo el fin de semana con muchas horas invertidas para que pueda suceder. Y también fue coordinado en detalle también con la familia que iba a hacer la entrega para que todos se sientan seguros, para que los niños estén en la medida de lo posible seguros de lo que está pasando y entonces que no haya ningún trauma o que no se sientan mal. Entiendo. La otra pregunta que quería hacerles es, los padres, los que tenían a las niñas, están, digamos, están libres, no se ha tomado ninguna medida restrictiva sobre ellos. No, aquí ellos no tienen ninguna medida. Correcto. ¿Las niñas ya están con sus otros progenitores o están toditos juntos? No, no, no. Todavía no pasó eso. Ellos pasaron a una familia acogedora, que también fue conversado con ellos, fue conversado también con las niñas. O sea, que hay como un hogar de transición en el medio, que me imagino que debe ser de habla alemana también, ¿verdad? Así mismo es. Es una funcionaria del consulado. Ya. Y están acá en el Gran Asunción, están acá ya... Sí, están en la Asunción. Sí, sí, ya, señora. Ya. ¿Cuánto tiempo podría demorar que ellas viajen a Alemania con su papá, con su mamá? Sí. Sí. Eso es todavía una buena pregunta porque también hay un condimento especial que no hay casi vuelos por el momento. Entonces se tiene que ver toda esa cuestión, ¿verdad? Hasta ahora no nos estábamos concentrando en eso. Y, bueno, tenemos que terminar unos trámites aquí también. Entonces, inclusive hay un perro también de por medio que tiene que volver y hay unas cuantas cosas que hay que solucionar. Y este perrito, esta mascota, estuvo con ellas todo este tiempo. Sí, sí, sí. Es una mascota adoptada acá en Paraguay, imagino. No, no, no. Trajeron de Alemania. Sí, vino con pasaporte y, bueno. Ah, a la flauta. Para algunos que no consiguen todavía pasaporte, ¿verdad? Vino uno, importamos desde allá. Y le pregunto algo más, don Estefan. En el, digo, ¿usted estuvo ayer en el proceso de entrega? Sí, estuvo. Y fue, no me puedo imaginar el componente emotivo porque yo estaba contando la cantidad de meses sin ver a sus hijas. Sí, la verdad que todavía, discúlpame, la verdad que todavía ellos no estuvieron ahí. Los padres residentes no participaron. Yo fui el único representante de la moción de ellos ahí. O sea, que las niñas no vieron todavía a sus padres que los buscan. No, no. ¿Y cuánto tiempo pasará para que los vean? Sí, en breve. Yo creo que probablemente hoy va a pasar eso, sí. Probablemente hoy. Dios mío, ¿cómo ha de ser? Esa fue una condición que pusieron los progenitores que las tenían, que no querían que los otros las vean enseguida. Sí, para crear también, fue también para crear un status quo un poquito y las niñas están también muy confundidas y cosas así. Entonces, es mejor hacerlo de a poco. Entiendo. Bueno, ¿Pablo? Sí, buen día, señor Estefan. Una consulta. ¿Ellos todos juntos van a retornar en un mismo avión a Alemania o van a ir por separado? Es difícil decir eso realmente, sí. Si se da la cosa podría ser, si no, no, si no se van solo los padres primero, eso es una cuestión todavía muy... Depende de algunas cuestiones administrativas aquí en Paraguay también. Claro. Entonces, estamos todavía a la expectativa de todo eso, ¿no? Ya, y en el ámbito jurídico, en los juzgados de Alemania se va a determinar con quiénes se quedan los niños, ¿verdad? Sí, o sea, ahí hay dos cuestiones. Una es la cuestión penal a la que se van a enfrentar ahora y luego, o sea, aparte también la cuestión de la niñez.